¡Ay! ¡Ay, qué mamá! ¡Dios! ¡Te quiero, Victoria! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, ah! ¡Si inventamos mierdas! ¡No, da Víctor! ¡Vicky, di algo, Vicky! ¡No le doy una palabra! ¡Mamá, muero! ¡Maldición! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡No! ¡Marica, trinco! ¡Estas bien! ¡Estas bien! ¡Ok, ok! ¡Estas bien! ¡Ok, ok! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Fue malísimo, ok! ¡Ay! Ok, esto teníamos que hacerlo, Victoria. ¡Estoy llorando otra vez! ¡Ay, yo, yo voy a seguir! ¡Ay, estoy llorando! ¡Ay, cuño, la madre! ¡Ok, nos pueden bajar, gracias! ¡Está viva! ¡Ay, estoy llorando! ¡Marica, yo pensé que me iba a dar una mierda allá arriba! ¡Yo dije, me da una verga! ¡Ok, me desamorroché! ¡No me vayan a soltar! ¡Ay, no, no me quiero pa' brúchame otra vez por si acaso! ¡Ah, no, ya!